La Fundación Pantera llegó a Barranca Bermeja para promover la preservación de felinos como el jaguar y la pantera que tienen asiento en este territorio. En las noticias abordó a su director, quien lidera esta campaña. La fundación se llama Pantera y queremos conservar todos los felinos del mundo. En Colombia los más importantes son el jaguar y el puma, que son los dos felinos más grandes. Parte de esa conservación tiene que ver trabajar con los ganaderos para que ellos puedan tener su ganado sin pérdidas y no lo persigan. La campaña busca el entendimiento con los ganaderos en esta zona a fin de que no vean ni traten a jaguares y panteras como sus enemigos. Estamos felices de estar en Barranca Bermeja porque por primera vez, acompañados del Ministerio del Medio Ambiente, hicimos un taller nacional de conflicto. Conflicto entre felinos y humanos. Es cuando los felinos se comen el ganado de los ganaderos y los ganaderos salen a matarlo. Entonces lo que queremos lograr con este estudio y con este trabajo conjunto con la gente, es que la gente pueda tener su ganado sin que se lo coman los jaguares y los pumas, los grandes felinos que hay aquí en Barranca Bermeja. Y tampoco los casen, se llama coexistencia. Con la Universidad de la Paz y voceros de entidades ambientalistas, la Fundación Pantera recorre lugares del Magdalena Medio donde hay presencia de estos felinos. Pues esos animales son impredecibles, ellos de cachorritos generalmente son amigables pero después que llegan a la puerta y las hembras salen en celo o los machos llegan a la edad reproductiva pueden causar accidentes. Entonces esos animales no son perros ni gatos y hay que dejarlos en el monte, eso es lo mejor que se puede hacer. Varios son los conversatorios adelantados aquí por la Fundación Pantera.